Hace casi 100 años ya lleva gobernando el PRI el Estado de México y hoy es importante que hagamos tres palabras realidad fuera el PRI, fuera el PRI ¿Por qué se tiene que ir fuera el PRI? Porque justamente tienen a este Estado de México de rodillas Son, y ayer lo venía preguntando, lo he venido preguntando estos días Cuando nuestros abuelos nacieron, ellos ya gobernaban Cuando nuestros padres nacieron, ellos ya gobernaban Cuando nosotros nacimos, ellos ya gobernaban Cuando nuestros hijos nacieron, ellos ya gobernaban Cuando sus nietos, quienes tengan la bendición de tener nietos, nacieron Ellos ya gobernaban Y les pregunto, ¿estamos mejor o estamos peor que hace 10, 20 o 30 años? ¡No! Estamos mucho peor ¡No!